Señores, estamos acompañados por alguien que, a pesar de su juventud, se ha transformado en un personaje uruguayo, ¿verdad? Nos está acompañando Manuela da Silveira. Yo estaba mirando la solapa del libro en donde, bueno, dice, hasta el día que nació, un 3 de febrero del año 1982, es decir, que está en los 30 años de edad, ¿eh? ¡Qué vieja que es, eh! Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica del Uruguay, finalizó su carrera en la Universidad Iberoamericana de México, trabajó en Televisa México como guionista para programa de humor, fue redactora en la agencia Punto Ogilvy, guionista y productora de Canal 12, participó como notera en el programa de entretenimiento este elemental y fue integrante de Muchachara, monólogos de humor en el Undermovie, y actualmente trabaja en Sonríete. Estamos grabando un programa de archivo que conduce junto a Cecilia Bonino y Pablo Fábregat y las víctimas que somos nosotros. Exacto. ¿Eh? Las víctimas. ¿Cómo estás, Manuela? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, bienvenida. Bienvenida. Bueno, el motivo es este libro, del cual ya tempranito les anunciábamos algunas cosas, les decíamos Manu de 0 a 30, 30 años de pasta frola. ¿Qué es esto que aparece? En realidad, 30 años de pasta frola es el título que yo le hubiera querido poner, pero como se confundió un poco con las cosas de cocina o así a la hora de... Claro, de elegir el libro. ...de barro de librería, le agregamos este otro título que era el primero, que en el plan editorial se presentó como Manu de 0 a 30, y yo cuando fui escribiendo buscaba esa cosa de resaltar lo intrascendente de lo que puede ser como en tu jornada, y me comí una pasta frola, y darle un lugar preponderante. Porque en realidad yo creo que la vida se trata de eso, de cuántas pastas frolas te comiste, o de cuánto café con leche te sentaste a tomar con tus viejos, con amigos, porque después va a llegar un momento que el trabajo me va a dejar ir, o me va a dejar, o no me van a necesitar más en los medios, que eso puede pasar en cualquier momento, y lo que te queda son esos momentos lindos que vas a poder seguir haciendo siempre. Capaz que 90 años de pastas frolas, y Dios quiere, y la glicemia lo permite. Está bueno eso. Así es un recorrido de 30 años, ese número de 30 tiene que ver con tu propia vida. Yo me enseñaré algunas cosas, pero ¿cómo elegiste los temas? Los temas en realidad, cuando empecé no sabía que iba a ser como biográfico. Empecé con observaciones del día a día más actual, pero después traté de recordar, en mi casa es muy común, bueno, mi papá tiene mucha memoria, y yo heredé eso, además de su nariz, que es, me acuerdo de datos, yo me acuerdo de mi cumpleaños de 3 años, ah, ¿cómo te vas a acordar siempre con mis primos, viste? Yo me acuerdo, me acuerdo cuando soplé, las velitas, cuando llegaban los invitados en Atlantia, me acuerdo. Entonces empecé a tratar de redactar esas cosas desde ese lugar, ¿no? Más desde, con el lente de los 3 años, o un lenguaje más simple, y ahí fui buscando qué otros recuerdos tenía de la niñez, de la infancia, y de esos momentos re de pastas frolas, las primeras pastas frolas con mi abuela. En realidad el libro es como un regalo a mis abuelos, que hoy ya no están, pero que son tan importantes también en la vida de uno, cuando tenés la suerte de tenerlo. Yo recuerdo. Y los olores, y esas cosas, viste, que te enseñan, o esas épocas de la visa casera, cuando daban Festival 86. Yo me acuerdo de que iba cambiando de año, ¿te acordás que? Sí, sí, cierto. Que era la película semanal, cada canal tenía su película semanal, los domingos era el 4, creo que los jueves era el 10 con Festival, el año que fuera. Y el sábado el 12. Sí, y también tenía Gran Lunes el 12. Exacto. ¿La veías o la veías? Bueno, no había otra cosa. Sí. ¿Te enganchabas o te enganchabas? Que por hoy decís, bueno, no me enganché. Sí. Es el filme, te terminaba convenciendo, y ese día se abría refresco. Sí, en verano. Que ahora el refresco es como mucho más común. Era, ¿puedo abrir un refresco del hítero? ¿Te acordás? Sí, cierto. Era, sí. Un gran poder de observación se necesita para componer los personajes que haces y para escribir un libro como este. Qué grande, muchas gracias, sí. No, pero eso es un gran poder de observación. Yo tengo algunas cosas muy lindas que tomé del libro. Sí. Que al principio digo, pero ¿esto qué es? ¿Esto es una tomadura de pelo al lector inteligente? ¿O es alguien que toma la vida y cuenta la vida tal como es, sin preocuparse demasiado en la filosofía, pero tratando de ser riguroso con las cosas que nos pasan a los seres humanos? Y sabes que lentamente fui recorriendo las páginas del libro y me fui dando cuenta que era esto último. Que estabas tomando episodios muy, de repente, insignificantes intelectualmente, pero que son los que nos hacen vivir experiencias vitales muy intensas y muy profundas. Cuando tú hablabas recién, por ejemplo, de tus abuelos, bueno, alguien puede decir, bueno, está fenómeno, los abuelos son todos así. Sí, sí, pero expuesto en el libro o expuesto en tus palabras, eso suena como algo muy trascendente que los seres humanos muchas veces no nos damos cuenta. Claro. Tomamos como trascendencia la política, la economía, todas esas cosas, y esos hechos propios, de repente, que pueden ser chicos para el mundo, pero grandes para mí, se transforman, digamos, o dan contenido al libro. ¿Te costó elegir los temas? Te preguntaba. No, fueron apareciendo solos. Sí. Había bastante. Un poco de ir a la cocina y encontrarlo con esa situación y correr a escribirla, un poco de estar charlando. Había muchos temas que siempre me llamaban la atención y los iba poniendo como titular y me sentaba, les daba un poquito de... Viste que también el cursor, al principio, está tan tindineando y vos decís, ah, hay que escribir para sacarlo y después, obviamente, hay muchas cosas que desechás, pero el mejor ejercicio es animarse también en esos casos. Sí. La verdad que los temas, o los tenía en algún lado, fue como ir encontrándolos, ir esculpiándolos, pero no, los que están ahí aparecieron. El primer tema fue tu nombre, Mariela, Micaela, Daniela, te decían todo eso... Todo me decían. Ah, sí. Porque no era muy común tampoco. Manuela. Manuela. Es un lindísimo nombre. Un re lindo nombre, me reconcilié con él. Ese, por ejemplo, los lectores estén avisados que, por ejemplo, pretesta un recorrido que hace la autora sobre esto. Otro tema que, por ejemplo, más adelante anoté, puede haber muchos, papá, mamá, sentados, me voy a vivir sola. Es decir, una circunstancia por la cual los jóvenes pasan muchas veces y muchas veces tienen temor de plantear a los padres. Claro, porque pasa también mucho y sobre todo en Uruguay que lo que rige la ida a vivir... Me voy a vivir solo es mucho. También hay mucha gente que lo hace cuando se casa, por primera vez. Hay muchos hogares que también no aceptan la ida a vivir solo si no es la nena se casa. Y en general no hay plata. O sea, un joven uruguayo para emanciparse tiene que llegar a los 20 largos porque no es tan sencillo irse de casa. Entonces todos esos temas a veces quedan en primer plano, pero en realidad lo que rige el sentir de un joven es la culpa. Le dejo el nido y qué van a hacer ellos sin mí. Entonces el decirles, creo que me quiero vivir sola, que de repente cuando sales con una amiga dices, me quiero ir sola porque no aguanto más estar en mi casa. Pero cuando lo planteas en el living o en el estar de la casa de uno es papá, mamá, sentados, me voy a vivir sola. Y bueno, era obvio, mi hijita. Estábamos hace rato esperando ese momento y después tu cuarto se convierte en un depósito de otras cosas. Y los padres gastan mucho menos manteca porque los hijos gastamos manteca a lo loco en un hogar. Está muy bien, está muy bien. Ahora, Manuela, y cuando te fuiste a vivir sola, ¿la experiencia era como lo habías pensado? O estaba con un pie en cada lado. Estaba con un pie en cada lado. Me costó, me dio mucha angustia. Sobre todo también uno ve al sexo femenino a su madre, como cortar con ese vínculo que después en realidad se enriquece muchísimo porque cuando te encontrás es porque querés y como que lo valorás mucho más. Pero sí, y la primera noche que dormí sola, ¿qué se ha servido? ¿Dónde estoy? No pude dormir, no tenía nada en mi casa. Tenía la caja del calefón como mesa, sillón todavía, esas cosas que van pasando. Que si querés ahorrar dinero, gastás tiempo. A veces sí que está en oferta, pero te lo llevamos en tres semanas en el turno uno que va de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Yo he trabajado a esa hora. Te tenés que faltar o pedir o viene alguien a cubrirte y no tenés nada para hacer en la casa tampoco, entonces te quedás como mirando el techo. Y dices, haber hecho bien, podré pagar esto, esas cosas así, los gastos comunes. Dios mío. Sí, claro. ¿Y si me enfermo? Claro, ¿qué hago? ¿Y qué hiciste cuando por primera vez tuviste una gripe o un dolor de cabeza, sentiste un malestar? En realidad, el primer día me quedé ahí mutando básicamente y al otro día creo que robé sopa de lo de mis padres. ¿Viste que uno a veces va y roba? Sí, alguna cosita. Hay que saber pedir ayuda cuando se va. Robé sopa. Después un rato creo que también he ido a jeder a lo de mis padres, pobre santo. Me siento medio mal y te quedás ahí un rato. Y decís, bueno, hay yogur. Sí, preguntas casuales. Claro, siempre hay, la ladera de los padres está mucho más fornida que la de uno, entonces vas un ratito. Pero siempre está la certeza de que está ese que no deja de ser tu casa. También, exacto. No deja de ser tu casa. Hay otras cosas que mencionas. Por ejemplo, tengo 28 años y se acerca la Navidad y ya no me dan miedo los chasquibum, pero igual estoy nerviosa. O sea, ¿te ponen nerviosa las fiestas tradicionales? Me ponen nerviosa. Por lo general se combina un poco el cierre de año, que viste que ya cuando empezás a decir, ay, ya estamos en diciembre, ya a uno le late distinto el corazón. Empiezas a hacer muchas actividades o tratás de hacer más cosas de las que hiciste el resto del año porque ya es diciembre y después empezás a estresar. ¿Qué le regalo a mi hermana? O la Mía Invisible, o yo soy muy aprehensiva con esas cosas y busco el regalo. No me gusta regalar por regalar. Entonces a mi Mía Invisible busco la manera, me trato de acordar de qué dijo, qué le gusta para ver si le puedo poner algo preparado. Y así, y mezclar eso con cómo llegás ese día o repasás el año. Y está bueno llegar como se pueda, ¿viste? Y después me trato como decir, bueno, si no le digo me olvide el regalo, lo compro el 26. Pero tratar como de, pero siempre llego como, con esa adrenalina que cuando sos niño, es por la propia fecha y porque viene Papá Noel, se transforma en, ay, que llego. Una cosa angustiosa casi. Tengo que ayudar con la ensalada rusa. Tengo que hacer, como que siempre ese día no es que uno está así, tranquilo, o mezcla de trabajo, o mezcla de eventos de fin de año en que nosotros trabajamos también. Es como una combinación explosiva. Sí. Una bomba brasilera. Sí, imagino. Los chasquibún que ya antes te asustaban. Hay dos modos de ver la vida. Sí. Modo mujer y modo varón. Sí, exactamente. ¿Estás segura de eso? Creo que sí. Lo sostengo firmemente. ¿En qué? ¿Y te gusta que sea así? Me gusta desde el punto de vista de que nosotras podemos aprender de ustedes mucho, o me gusta mirarlo como... Sí. ...desde ese lugar de complicidad femenina, pero también resaltando virtudes del hombre. Una vez Mariano me dijo, bueno, tenés que llevar la vida más de taco. Y me pareció como una buena definición de ese modo varón y modo mujer. A la hora de ingriparse, el hombre es de pedir ayuda a la mujer, es de tener culpa de que se ingripó, porque ya pagó la clase de pilate y tiene que ir a clase de pilate porque se apagó. Entonces, raya la cebolla con la fiebre y hace todo como pescado y no es capaz de decir, ¿me ayudás? O... Es como que nos cuesta mucho más pedir que realmente al hombre. O, por ejemplo, ayer yo estuve en la función a beneficio de Teletón que hicimos y yo era la presentadora y los monologuistas eran todos varones, mis compañeros, que los reconozco y tengo muchísima confianza. O sea, yo llegué porque fui al doctor y él se fue mojando, se fue mojando porque hubo apagón en el doctor. Ponele que llegué 20 minutos tarde con mis hojas subrayadas de lo que iba a decirles a cada uno. Frenética de que llegaba 20 minutos tarde. Llegué primera, por supuesto, ¿no? Llegando de a uno. Bueno, vemos lo que... Y yo tenía... Sin drama. Claro. Es ese aprobado 6 del liceo del varón que se pasa todo el día jugando al cabeza en una playa o así. Va a leer noche y al otro día va y aplica todo lo que sabe y escribe. La mujer hace lo mismo pero esa tarde es un drama porque mañana hay examen, lo vive como con otro... Subrayar con fluo. Cecilia y yo subrayamos todo el león con fluo. Nos anotamos. Pablo llega y redondilito. Ah, sí. Lo hace simple. Sí, sí, no. Pero no querés el marcador. Yo tengo naranja, yo tengo verdes. Cecilia y yo sacamos la fábrica de marcadores. No, no, sí, está bien. Eso está bueno aprenderlo y capaz que también que el hombre, si fuera hombre, buscaría también ver qué aprender del modo mujer. Claro. Yo te decía que hay que ser muy buen observador para hacer lo que tú haces, ¿no? Está la visión también, por ejemplo, en la portada del libro hay una Manuela da Silveira muy sonriente. y uno imagina a Manuela da Silveira siempre sonriendo. Sí. ¿Es así? Esencialmente, sí, creo. Pero justo ahora en terapia, más precisamente, hablaba de eso, ¿no? De que me pasa cuando estoy triste. Porque todos estamos tristes o todos estamos a veces de mal humor, por supuesto. Y, claro, yo a veces lo vivo con culpa porque digo, cuando yo, cuando vas a trabajar, sea el trabajo que sea, uno pone su mejor cara. En el trabajo lo hago y aparte te sale solo porque es tanto la adrenalina y la buena onda si estás actuando y hay gente o el cariño o mirás a la cámara y yo siempre trato de decir, es viernes, me estoy metiendo atrevida en la casa de la gente, llévale la mayor alegría que puedas, ¿no? En general, y hay en mi día a día esa alegría. Pero obvio que hay días que tengo mal humor o mismo también de ser observadora te pasa que te volvés como más bruja que así, que pasa mucho en la comedia que sos como que te irritás más. Y en esos casos digo, ¿cómo hago? Pero la psicóloga me decía, tenés que tratar de separar y amigarte con la tristeza o amigarte con el mal humor porque también está bueno. Pero a veces pasa que vas a una almacena a comprar detergente y te dicen, ¡ah, que está seria hoy! Claro. Y de repente que venís en la luna de Valencia y una amiga me decía, ¡eh, sí! Pero estoy acá comprando un detergente. No me genera ninguna risa. Pero la gente a veces te pide y ahí igual me sale reírme o porque me cuelgo a charlar. Pero sí, trato de amigarme también con los momentos de... porque si no sería como muy... Se te ve muy cómoda siempre. Esa comodidad no debe esconder el miedo al error, el miedo a la situación ridícula por la cual... A veces a mí me preguntan Mara, pero al informativo... No, no, no. No, no. No te creas. Todos los días, y creo que no solamente me pasa a mí, uno entra al estudio, empieza el informativo y uno piensa, ¿será el día hoy en el cual voy a decir la cosa más ridícula del mundo por la cual me van a estigmatizar? ¿Me voy a mandar un furcio fantástico que voy a aparecer después en el programa de Manuela y me lo va a pasar cinco veces? Hay miedos también, ¿no? Sí. Por supuesto que sí. Papá siempre dice una frase que está muy buena que es que el que está al aire o el que trabaja como... Es público rinde examen todos los días y es tal cual eso. No es como que ningún día vas y lo das por sentado. Todos los días como que estás expuesto y por supuesto... La ventaja que tengo yo en lo que hago yo es que como es humor la gente de repente no me exige tanta perfección y sí, tengo cero miedo al ridículo que eso es una ventaja muy linda. Cuando estoy al aire, cuando estoy grabando cosas de humor en general los sketches y ahí me tiro, me tiro, salto al vacío y a veces le pifio pero está también como que en el humor así televisivo trato de rápidamente volverme a subir al caballo y probar y probar y ahí algunas cosas salen otras cosas no pero la gente te acompaña también en eso. Ahí por eso creo que estoy re cómoda y además por la compañía también que es muy buena y tuve mucha suerte en los dos trabajos que tuve a nivel televisivo mis compañeros era muy sencillo trabajar con los compañeros de Televental y con Cecilia y con Pablo es un placer también entonces ahí como que también eso creo que se nota porque sobre todo en el humor si yo dijera algo y a Ceci y Ceci me contestara ¡buah! ¡qué pavada! ese comentario de repente perdería que desploma claro o la gente en su casa diría sí, que tiene razón Cecilia ¡qué pavada! pero si Ceci y Pablo se ríen o lo devuelven también el televidente es un lindo espejo ¿te fuiste a qué edad a México? 21 yo me acuerdo que tu papá contaba me voy a México a ver a mi hija y no sé ¿cuántos años estuviste ahí? estuve dos años dos años ¿estuviste trabajando en Televisa y estudiando? sí ¿qué aprendiste de los mexicanos? los mexicanos yo los amo son absolutamente generos tienen un humor que a mí me encanta el sentido del humor creo que mis grandes referencias son los mexicanos aprendí bueno aprendí muy de golpe porque claro era chica eran mis primeras armas entonces obvio todo lo que es los primeros trabajos y esos golpes que uno se da o la carencia de límites que uno pone también me costaron más porque era como una empresa muy grande pero aprendí todo aprendí tanto del oficio del día a día porque ahí claro al haber más mercado es mucho mayor la demanda de cosas que lo que te piden por día era eterno el trabajo trabajábamos hasta muy tarde era muy demandante pero aprendí mucho aprendí también hay una cosa nosotros somos muy frontales el uruguay eso es muy lindo porque viste que nosotros el mexicano tiene que decir ay es que pues fíjese que no puede pasar señorita o sea un guardia en vez de decirte no puede pasarte ay oiga señorita no y yo me calentaba y a ver esta gente que en vez de decirme que no puedo pasar pero dígame que no puedo pasar y yo como que esa cosa que también ellos se sorprendían de que yo llegaba y les hablaba pum les tiraba aparte que no me entendían nada porque viste que el uruguay habla más rápido y yo hablo particularmente rápido aprendí que también ese decir o ese modo de decir las cosas también proviene de una carpeta de una linda carpeta también tiene una manera de decir que que está bueno a veces tratar de ser un poco más prudente si bien es como también un poco más cobarde hay como una prudencia linda hace un ratito bueno los medios nos pueden dejar en cualquier momento pero sos muy joven tenés una carrera por delante y tenés años en los cuales uno por lo menos hoy por hoy intuye que no vas a tener ese problema de inmediato pero ¿podés vivir sin la televisión? creo que sí sí claro es raro porque es como que me preparara para todo el tiempo o ejercitara día a día para que sí hoy te digo que sí pero tampoco quiero ser honesta porque de repente la extraño no sé cómo es porque yo trabajé siempre detrás de cámaras hace tres años que lo hago delante de cámaras sin grandes cortes de tiempo entonces quiero creer que sí o deseo que sí porque sobre todo porque claro de repente desde el periodismo o yo veo también a mi pareja o a mi padre que desde el lugar de informar siempre vamos a necesitar a alguien que esté ahí y uno ya se acostumbra y uno quiere que sean ellos pero desde el lugar del entretenimiento de repente sí la gente se aburre de mí es más común que roten las caras entonces me gusta estar preparado porque a veces es tan es tan es tan intenso el trabajo de televisión de que vas a una reunión de amigas con tus amigas de la escuela y igual están a veces preguntando ¿pero qué pasó con esto? hubo tal programa que entonces también es como que es tan intenso que uno trata como de no darle tanta importancia o leí una frase una vez que decía hay que querer el trabajo de uno pero también odiarlo un poco como para que se compense entonces sí que si mañana se cansan de mí yo tampoco quiero haberles dado todo todo toda mi vida o que mi vida esté toda relacionada con la tele por eso está bueno mantener las amistades de siempre el día a día la pastafrola esa cosa de salir es una mujer activa lo cual indica que en el futuro si no salieras en cámara tenés pensado qué hacer claro sí también volvería a veces pasa también que uno dice yo escribía guiones para tele y cada tanto cuando estás medio que es como un alma de doble filo digo ay si vuelvo a escribir y me escondo ahí y me habicho pero que es como una cosa que es de defensas porque uno a veces está como con más espalda para estar al aire que otras veces entonces a veces como que me ataca esa cosa de guionista de volver para tricky está bien has escuchado cosas de ti misma que te han sorprendido que nunca pasaron por tu vida he escuchado cosas sí te has enterado de datos biográficos tuyos de tu personalidad que nada tienen que ver con la realidad pero que lo afirman Manuela es hincha del santo de San Pablo bueno sí con el tema fútbol es tremendo yo soy hincha me di cuenta un poco que a veces uno es hincha de lo que la gente quiere yo es raro además mucha gente va a pensar si Manuela es hincha de mi padre es hincha de exactamente y yo además ¿te liberó tu padre de eso? sí sí creo que sí pero a la vez también uno a veces yo sí siento más allá de que mi padre nunca me lo dice sí siento la presión por ejemplo si hay un informe de fútbol trato de pedirles a Cecilia y a Pablo que ellos hagan si hay que hacer una bajada de repente como más crítica o que no sea como pido para no hacerla porque también siento que está hablando papá de alguna manera o respeto mucho la opinión en materia futbolera entonces como que intento no hablar pero si en la calle me preguntan siempre de qué cuadro es tu padre siempre y digo de Wanderpool que es la respuesta que se me está saliendo por el momento y en cuanto a mí me preguntan y voy cambiando voy diciendo Peñarol después digo Miramar Misiones que es el cuadro de Mariano pero nadie te cree porque el cuadro chico dice ah cuadro chico claro está bueno está bueno voy cambiando porque lo peor es que tengo una apatía futbolera que es producto de una formación reactiva de esa tele verde que hubo toda la vida en mi casa entonces el fútbol me genera como ah sí indiferencia indiferencia es tremendo o sea sí me cae súper bien cuando viene un invitado que trabaja en el ambiente me interiorizo para saber de él pero en general ¿quién juega? ¿quién gana el mejor? no me has aprendido que en la televisión es muy importante ser buen profesional pero es importante que la gente te quiera que a veces es más importante que la gente te quiera y te crea que la admiración que tú puedas provocar sí sí lo de la queribilidad sí que también en el humor o en el teatro también existe que a veces te vean y Eva y seas querible para ellos y en el humor también sí totalmente 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 es más importante eso y está bueno que si pasa aprovecharlo y prepararse también como no abusar del cariño de la gente ah bueno quieren o yo a ponerle ahora recibo cosas muy lindas de la gente estoy en un momento que recibo cosas muy lindas de la gente o me siento muy querida por la gente te soy sincera pero también entonces eso me pone en el lugar que digo voy a preparar o voy a tratar de de darle porque si no como que también para que no sea bueno solo solo afecto claro que este también lo profesional tenés como pareja alguien del del medio también que trabaja en la televisión con Mariano López seguramente hablas de una cantidad de cosas que están relacionadas con tus propias decisiones ¿está bueno eso? está bueno la verdad que la verdad que en mi caso mío está bueno primero porque yo conocí a Mariano fuimos compañeros durante un periodo corto de Telemental que él estuvo y ahí en ese proceso me ayudó mucho yo las primeras veces que salía al aire eran ayuditas interesadas te diste cuenta eran ayuditas interesadas sí sí pero me vino bárbaro porque era muy era muy compañero de tanto de Dieguito Guayrub también que ahí creo que no era lo hacía de buena onda no más nos ayudaba nos preparaba nos decía mirá nos descomprimía mucho en la previa y después hoy por hoy también porque Mariano al tener muchos más años al aire mucho más experiencia de repente desde un trabajo más estresante como es el de la reacción y también combinado con el humor por segunda pelota siempre me da consejos y siempre me tranquiliza esas cosas de decirme pero bueno aprovecha esto porque yo aparte soy muy crítica en eso también se parecía a papá que es como que me cuesta disfrutar me recuesta ah sí como que el libro está re bien y es como ay me da como nervios o me genera como Mariano siempre bueno disfruta de esto o me da perspectiva claro vas a dar el salto en algún momento a a la actuación seria te gustaría un drama te prepararías este con un profesor o profesora este como para dar el gran salto al escenario no digo que este no sea un gran salto el estar en el escenario siempre es lo mismo pero no llegará un momento en que dirás quiero probarme con un personaje de un texto universal mira si así lo hiciera me gustaría prepararme muchísimo porque lamentablemente hay como como un prejuicio viste que es muy muy grande que está no está bueno que haya que es la de la tele no puede hacer cierto esto y a veces lo hacen y a veces lo hacen maravillosamente y al revés también y al revés también un actor a mi me encanta cuando de repente y a mi me encanta cuando ves a un actor maravilloso por ejemplo un Roberto Suárez que es un tipo que impulsa o que deja si lo llego a ver en la tele o si viene a un programa de tele que es masivo me da una alegría porque digo sabes que vos estás acá abre un montón de puertas para que otros vengan y a la vez es como que desde el medio de la televisión no se escuzga hacia afuera así y si pasa con vas al teatro oh llegó la tele vas a ver un estreno de una obra clásica porque una mía actúa y bueno llegó la de la tele y eso a mi por lo pronto que yo capaz que soy como muy sensible me afecta entonces me me exigiría mucho entonces si lo llegara a ser me prepararía mucho con mucha responsabilidad porque aparte tendría que trabajar un montón de la voz todo el cuerpo mucho tiempo pero por ahora por ahora digo que no pero por supuesto que no me cierro y me encantaría pero si también me encantaría que hubiera ese flujo entiendo y que también lo masivo comprender lo positivo que es la palabra masivo llegar a mucha gente también es lindo y no por eso a veces puede estar esa cosa como hipodérmica si llega a mucha gente es barato o es chavacano y a veces pasan cosas lindas o está bueno mediar y que llegue a muchas cosas que uno hace con el cariño con el corazón con respeto también o que cree que está buena yo creo que a veces hacemos cosas re lindas y está bueno también que lleguen a muchas gente señores cuando pasen por una librería y vean a Manuela da Silveira muy sonriente está indicando que allí ustedes pueden adquirir Manu de 0 a 30 30 años de pasta frola que ha escrito para el sello editorial Aguilar y que que recorre algunas de las cosas que hemos estado hablando esta mañana aquí en tiempo presente mucho éxito Manuela muchas gracias mucho éxito ha sido muy lindo que estuvieras sos muy cálida aprovecha esa caridez que tenés seguramente te va a dar este mucha comunicación con el público el público agradece mucho que la gente tenga esa sinceridad esa confianza de saber que el otro el que está allí enfrente bueno es tal como es este conservalo muchas gracias no estoy en condiciones de dar consejo a nadie muchas gracias pero me parece que va a ser muy lindo gracias Manu de 0 a 30 recuerden Manuela da Silveira su autora ha estado en la mañana de tiempo presente gracias gracias Gracias.